Buenos días, buenas tardes, buenas noches, la verdad no tengo ni idea a qué hora van a ver este video pero estoy muy contenta porque ya solo quedan dos semanas de clases para irnos de vacaciones y la verdad ya yo estoy desempregada por irme, ya quiero salir de clases, bueno quién no y bueno, también estoy muy emocionada porque este es nuestro último video de las clases de español significa que ya no tengo que grabar más, me gustó la experiencia, sí, fue divertido pero tengo que ser sincera, cada vez que tenía que grabar un video me estresaba, no me gustaba o sea, sí, fue una experiencia divertida, me gustó, pero no es bien pero bueno, aquí estamos, hasta el último video y como es el último video, valen más puntos y aparte tiene que ser un poco más largo, como ya saben, hemos estado durante las 8 semanas grabando un video por semana, casi siempre los temas eran que si de un actor, de un pintor, de un escritor, de la música o de un lugar como esta es nuestra presentación final, tuvimos que nosotros escoger un escritor un escritor, yo escogí a Miguel Ángel Asturias, en verdad yo no tenía ni idea quién era él hasta que busqué su nombre y en realidad escogí el nombre porque tengo un primo que se llama Miguel Ángel este, después de que lo busqué, vi que tenía un premio Nobel, entonces yo dije, debe ser interesante y voy a hablar de él, bueno ya hice mi exposición y esta exposición se va a dividir en tres bloques su niñez, su juventud y su madurez, ya de grande también voy a mencionar sus obras más importantes y que, por qué es tan importante para Guatemala entonces, empezamos Miguel Ángel Asturias nació en la ciudad de Guatemala el 19 de octubre de 1899 es el primer hijo de Ernesto Asturias que es abogado, que fue abogado y juez y de María Rosales de Asturias que es maestra su familia era muy importante este, y era, tenía muy buenos recursos o sea, tenía mucho dinero este, su familia es de antecedentes españoles de los primeros colonos que llegaron a Guatemala en 1660 imagínense a pesar de su posición este, relativamente muy bien, o sea, relativamente importante para Guatemala el papá de Asturias era un político y se negaba rotundamente al gobierno que estaba pasando Guatemala por esos momentos que era el gobierno de Manuel Estradas Cabrera un dictador en 1904 el papá de Asturias pierde su trabajo como juez y abogado porque un grupo de estudiantes se alzan al gobierno se alzan al gobierno de Manuel Estradas y el papá de Asturias como juez los deja en libertad no los condena esto hace que el gobierno de Estradas se enfurezca con el papá de Asturias y en 1905 son obligados a mudarse de lugar ya no pueden vivir en la capital y se mudan a Salama en el departamento de Baja de la Paz ahí viven en una granja de sus abuelos pues ellos tenían mucho dinero y se fueron a vivir para allá donde no los iban a buscar ni perseguir ni nada por el estilo esta parte de la vida de la infancia de Estradas es muy importante porque empieza a tener contacto con la población indígena de Guatemala tiene una niñera que se llama Lola Reyes la cual le cuenta la cultura, los mitos, las historias, los cuentos de la población maya de la cultura maya esto es muy importante porque Asturias más que todo escribió novelas y relatos indígenas de la cultura maya y esto fue principalmente lo que lo inspiró a él a escribir en 1908 cuando Asturias tiene 9 años se regresa a la capital de Guatemala pero tienen que mantener un bajo perfil como familia pues el presidente Manuel Estrada todavía está en el poder en este entonces ya tenía más de 10 años en el poder y él empieza a escribir en este tiempo pequeños relatos un niño de 9 años escribiendo pequeños relatos acerca de política lo cual es súper impresionante pero escribía pequeños relatos pues obviamente cuando eres niño y creces en un ambiente donde tus padres, tus abuelos todos hablan mal del gobierno en el que estás eso te influencia mucho en tu capacidad de pensar y en tu capacidad de ver las cosas entonces Asturias a esta edad empieza a escribir pequeños borradores que jamás se iba a imaginar que estos pequeños borradores todos juntos eran la novela una de sus novelas más famosas que se llama Señor Presidente que se iba a imaginar él en 1922 Asturias y un grupo de amigos empiezan a hacer un proyecto comunitario un proyecto que fue una universidad una universidad que se llamaba la Universidad Popular esta universidad el objetivo común era que la gente de clase media ayudara a la gente de clase pobre a recibir una buena educación esto quiere decir que Estrada Estrada y sus amigos asumían papeles de profesores nada más para darle a la gente pobre una buena calidad de educación o por lo menos educación en 1923 Asturias recibe su título de abogado recibe su título de abogado y el cual tiene un premio por su tesis su tesis se llamaba la problemática social del indio o el problema social del indio originalmente recibe el premio Galvez y en 1923 ese mismo año recibe el premio Falla por ser el mejor estudiante de la facultad de ley después de graduado Asturias fundó varios grupos universitarios donde este grupo de personas o este grupo de estudiantes universitarios se oponían al gobierno de Estrada Asturias organizó huelgas movimientos y esto lo ayudó mucho a finalizar o a inspirarse más en su libro muchos de estos relatos aparecen en su libro en su obra más importante que es el presidente este por fin Asturias reúne un grupo de personas el cual se llama la generación del 20 que es la generación del 20 o sea la generación de los estudiantes en 1920 el cual este grupo fue muy importante porque fue uno de los grupos que más luchó contra el gobierno de Guatemala la tesis universitaria de Asturias fue publicada en 1923 el mismo año en el que se grabó y fue muy aclamada por toda Latinoamérica la cual fue muy reconocida ese mismo año después de derrocar al presidente Estrada Asturias se va a París donde estudia etnología etnología etnias durante este periodo de él en París se influencia mucho por la literatura francesa y se convierte en más que todo en un escritor surrealista también tengo que leer esta parte porque en verdad no me sé el nombre dice también fue influenciada por el ciclo de escritores y artistas Montparnese no sé es en francés no sé cómo se pronuncia pero esto influenció mucho más que todo porque ahora Asturias empieza a escribir ficción no no se basa más que todo en problemas políticos que fue lo que hasta ahora andaba escribiendo durante este durante este periodo de tiempo también él se preocupa por la sociedad maya y decide traducir al español el Popol Popol Vuh esto es decir como que él decide traducir al español una la binglia una vaina así vaina qué vaina sorry bueno este este proyecto le tomó obviamente 40 años porque traducir el libro sagrado de los mayas al español es como una cosa de locos pero bueno Asturias lo logró esto es muy importante esto es una eso creo que es uno después del presidente esto que logró es muy importante porque después de que es traducida después se pudo traducir a otros a otros idiomas y se pudo conocer a profundidad lo que es la cultura maya sus mitos sus leyendas y bueno todo gracias a Asturias quién se imaginaría en 1930 este publica su primera novela que se llama Leyendas guatemaltecas y dos años más tarde es traducida al francés el cual gana otro premio que se llama premio otro premio en francés que se llama Sylla Monsegur lo siento por mi pronunciación pero es que no sé francés pero bueno se gana este 13 de julio de 1933 regresa a Guatemala y se encuentra con una forma de gobierno completamente diferente otro dictador llamado Jorge Ubico el cual obviamente no iba a no iba a dejar que Asturias se metiera en su forma de gobierno este dictador cerró la universidad popular que había creado Asturias y su grupo de amigos en 1922 en 1933 entonces Asturias empieza a trabajar como periodista y fundó y editó una revista la cual salía artículos de poesía referente al gobierno en el periódico y creó uno de las primeras como programas de radio el cual se llamaba este diario al aire el cual se llamaba diario al aire esta esta programa de radio era completamente en contra de este gobierno pues Asturias se sentía muy mal de que hubieran cerrado una de las grandes cosas que hizo para la para la para la población de bajos recursos en 1936 digo sale uno de sus primeros poemas llamados sonetos este poema es muy conocido en toda latinoamérica en 1939 Miguel Ángel Asturias se casa con su primera esposa que se llama Clemencia Amado pero esto no duró mucho y se divorcia en 1947 en este primer matrimonio tiene dos hijos uno que se llama Miguel Ángel y el otro se llama Rodrigo en 1942 fue diputado y fue diputado del Congreso Nacional y tras la caída del régimen de Jorge Ubico llega a la presidencia Juan José Arevalo Asturias comenzó una carrera diplomática en 1946 en cual tuvo bastante contacto como diputado y tuvo que viajar a lugares como Honduras Nicaragua y Argentina en Argentina conoce su segunda esposa que se llama Blanca Mora y Araujo en 1950 Asturias escribe otra novela más que todo en este periodo de su vida se dedicó a la política pero nunca dejó de escribir más que todo escribía referente a la política y en 1950 escribe su novela Wiccan Guatemala así se llama Wiccan en Guatemala y se lo dedicó a su esposa a su nueva esposa Blanca Mora Araujo en 1959 después de que Juan José Aévalo deja la presidencia de Guatemala llega al poder Jacobo Arbenz este político este era bien diferente a la forma de gobierno que venía trayendo Guatemala la cual Asturias apoyó mucho y empezó a hacer campañas y durante este tiempo más que todo se enfocó en la política que pasó este Jacobo Arbenz fue derrocado y llega al poder un coronel porque me me enfoco en la palabra coronel generalmente en Latinoamérica cuando un militar un coronel alguien de alto cargo militar llega a ser presidente generalmente tiene una forma de gobierno un poco más dura un poco más comunista un poco más socialista lo cual es un poco es más difícil que todas las personas estén de su lado o que todas las personas vean su mismo punto de vista y generalmente nunca bueno o sea yo no voy a decir que todos los militares que han llegado al poder son buenos pero generalmente cuando un militar llega al poder tiene una forma de pensar muy diferente una forma de pensar militar literalmente militar bueno entonces llega este señor este coronel al poder que se llama coronel carlos castillos armas llega al poder y exilia o sea le quita la ciudadanía guatemalteca a asturias lo cual él tiene que huir del país por completo y se va a argentina ya que su esposa es argentina y ya en que